Gracias. ¿Cuántos grupos van a aportar hoy día? Buenos días, un saludo cordial a toda la población potosina. Bueno, en esta oportunidad estamos dando inicio a la gran entrada de Nini Chutillos. Esta mañana estarán presentes 41 fraternidades que están inscritos. Y bueno, también se estima que más de 4.000 niños estarán presentes demostrando su baile, su alegría a través de la danza de las diferentes regiones de Potosí. Gracias.